Durante esta pandemia muchos luchan para sobrevivir económicamente haciendo lo que sea por mantener a sus familias, aunque arriesguen su vida. Tal es el caso de un comerciante en Los Ángeles que empezó a vender tapabocas y casi muere a manos de un pandillero. Ana Patricia Candiani tiene el reporte. Ya me he visto donde estoy. No, quiero problemas de qué. ¿Me voy a dar una de estas? No, no. Ok. Desafiante se marchó llenando de angustia este vendedor de mascarillas. Nosotros somos comerciantes, entonces hemos tenido la necesidad de ponernos como ambulantes. Tres, cuatro, seis piezas. Jesús Hernández se reinventó vendiendo los necesitados cubrebocas para prevenir contagios de COVID-19. Ahora no solo él está triste y asustado, también sus clientes. Está peligroso estar aquí en la calle tratando de llevar el pan a la casa y nada más que llegue alguien y que le quite. El fruto de todo el esfuerzo de la jornada en segundos. ¿Me sacas de aquí de qué? No, no, no. ¿Por qué me? Porque aquí ya me he visto, ya me he visto dónde estoy. Ya, ya me he visto dónde estoy. Agarró una bolsa donde yo tenía mi cambio y mi dinero y se llevó una mercancía. ¿Le me voy a dar una de estas? No, no. Me dijo que si no le pagaba renta que iba a venir con sus amigos y que me iba a matar. Hernández reportó el caso a la policía, sin embargo, una hora más tarde tendría que correr por su vida, según nos relata. Venía en sentido contrario el mismo carro, entonces me asusté porque dije ahora viene por hacer lo que dijo. Entonces me apuntó con una pistola. Lo persiguió a pie y conduciendo en reversa, explica el cobreciante, que logró escapar para llevarse otra desagradable sorpresa. El presunto pandillero se metió en el auto del vendedor y lo registró. Así lo dejó. Entonces revolvió todo, agarró los papeles. ¿Le me voy a dar una de estas? No, no. No te la voy a pagar. ¿Ok? Ok. Qué situación tan terrible. Y nuestros compañeros de Telemundo en Los Ángeles se comunicaron con el departamento de la policía y les informaron que no han registrado ningún aumento en el ataque a vendedores ambulantes. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que no todos se atreven a denunciar estos crímenes. María Celeste. Gracias. 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 Gracias.